8 Signos de Potasio Bajo y Cómo Curarlo Alrededor del 98% del potasio que se encuentra en el organismo está dentro de las células, y tiene un rol muy importante para el funcionamiento de diferentes tejidos. Y con mínimos cambios en las cantidades de potasio que se encuentra en sangre, se producen efectos graves en el corazón, los nervios y los músculos. El potasio es fundamental para mantener varias funciones corporales, como por ejemplo el músculo cardíaco, que necesita potasio para generar los latidos normales, también para controlar la presión arterial. Igualmente, todos los músculos requieren de potasio para realizar el proceso de contracción normal. El nivel normal de potasio es de 3.5 a 5.0 miliequivalentes por litro de sangre. Un valor bajo de potasio en sangre inferior a 3.5 miliequivalentes produce toda una serie de síntomas, algunos de ellos de mucha consideración, los cuales deben ser reconocidos para recibir un tratamiento a la brevedad, ya que los niveles muy bajos de potasio pueden poner en riesgo la vida. Pero antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Cuáles son los signos de potasio bajo? Por lo general, los síntomas de potasio bajo son leves y no generan tantas molestias, y en muchos casos pueden ser difíciles de detectar o definir. Puede haber más de un síntoma en los organismos donde el potasio cumple funciones importantes, como en el corazón, músculos, sistema digestivo, riñones y nervios. Se puede decir que la intensidad de los signos y síntomas de potasio bajo suelen revelar la severidad en la disminución de ese mineral, por lo que la presencia de varios síntomas en forma simultánea, debe ser motivo para consultar de forma inmediata a tu médico. Signo número 1. Hormigueo. En medicina, este síntoma se conoce como parestesia. Comúnmente llamamos hormigueo, y generalmente ocurre en la parte distal de las extremidades. Manos, brazos, piernas y pies, aunque puede presentarse en la cara y otros sitios del cuerpo. La parestesia u hormigueo ocurre por la alteración de la sensibilidad de los nervios superficiales, que provoca el potasio bajo. Es una manifestación clínica muy inespecífica y que puede presentarse en otras condiciones, pero que puede, junto con los otros signos o síntomas, servir para llegar rápidamente a un diagnóstico. El hormigueo por potasio bajo es un síntoma inofensivo, transitorio y por lo general intermitente. Puede presentarse por pocos minutos, desaparecer y luego presentarse nuevamente en otro sitio del cuerpo. Signo número 2. Calambres. Los calambres musculares son contracciones repentinas e incontroladas de grupos musculares. Por lo general ocurre en las piernas y pies, pero puede presentarse también en los brazos y manos, y rara vez en grupos musculares en otras zonas del cuerpo. En ocasiones, pueden ser prolongadas y muy dolorosas. Los calambres pueden ser originados por varios problemas de salud, entre los que se destacan las alteraciones de electrolitos, como es el caso del potasio bajo. El potasio es uno de los electrolitos más importantes en la transmisión del impulso nervioso, que estimula la contracción de los músculos del cuerpo. Signo número 3. Estreñimiento. La deficiencia de potasio puede alterar el funcionamiento del aparato digestivo, de varias maneras, pero la manifestación más común y resaltante es el estreñimiento. El potasio es el mineral que más interviene en el proceso de contracción de las fibras musculares lisas del intestino. De la contracción de estas fibras depende el movimiento intestinal, que impulsa los alimentos desde el estómago al intestino y de allí en adelante, incluyendo el movimiento de la materia fecal en el colon. Cuando los niveles de potasio en la sangre son bajos, el movimiento intestinal se ralentiza, hasta incluso suspenderse por completo en los casos más severos. Aunque el movimiento del intestino depende también de otros factores, sigue siendo el potasio uno de los más importantes para favorecer el movimiento del intestino. Y al igual de lo que ocurre con otros síntomas, el movimiento del intestino o peristalsis se va disminuyendo a medida que el potasio es más bajo. Signo número 4. Dificultad respiratoria. El proceso de respiración es un fenómeno automático, en donde contribuyen varios factores que sirven de estímulo para realizar la respiración. Pero el proceso finalmente depende de la contracción potente y rítmica del diafragma, que es el músculo que separa la cavidad abdominal de la cavidad torácica. También influyen los músculos intercostales, entre otros. Como ocurre con la función de otros grupos musculares, hay una gran dependencia de los niveles de potasio con la contracción adecuada de los músculos, que intervienen en la respiración. Una deficiencia severa de potasio puede causar dificultad para respirar. Signo número 5. Palpitaciones. Las palpitaciones representan latidos cardíacos de mayor fuerza o amplitud, o latidos irregulares. Buena parte de los cambios del ritmo cardíaco, conocido médicamente como arritmias, se perciben como palpitaciones. El músculo cardíaco es uno de los tejidos que son más sensibles a los cambios en los niveles de potasio en sangre. Al disminuir el potasio comienzan a presentarse cambios en el impulso nervioso, que es el responsable del estímulo para la contracción rítmica y adecuada de todo el corazón. Estas alteraciones en los niveles de potasio con mucha frecuencia provocan latidos ectópicos, aislados o francas arritmias si el nivel de potasio es muy bajo, lo cual puede representar incluso riesgo de muerte. Existen otras causas de arritmias cardíacas y palpitaciones, pero uno de los elementos que se debe investigar cuando ocurren palpitaciones es el nivel de potasio en sangre. Signo número 6. Orinas frecuentes. La principal función de los riñones es depurar la sangre de productos tóxicos y regular el nivel de líquidos en sangre, así como los electrolitos y minerales, entre otras funciones. La hipocalemia o nivel bajo de potasio de moderada a severa puede modificar la capacidad de los riñones para equilibrar los niveles de líquidos y electrolitos en la sangre. Y una de las manifestaciones que puede ocurrir es las orinas en exceso, llamado poliuria. La poliuria también ocurre con frecuencia cuando hay un nivel alto de glucosa o azúcar en sangre, como en la diabetes no controlada. Lo mismo en las infecciones urinarias. De tal manera que la presencia de este síntoma siempre revela una enfermedad o condición médica subyacente de importancia. Así que no dejes de consultar a tu médico si presentas este síntoma. Signo número 7. Debilidad o fatiga. Los niveles bajos de potasio en sangre pueden afectar a todos los grupos musculares del cuerpo y adicionalmente a las parestesias y calambres que están vinculados a la alteración de la función de los nervios que llegan a las extremidades. También hay un efecto directo del potasio en los músculos de brazos y piernas. Si la disminución del potasio es leve, la función muscular se deteriora discretamente, pudiendo la persona manifestar falta de fuerza leve o cansancio, como si hubiese hecho algún tipo de actividad física prolongada. En los casos más severos, la función muscular se deteriora, llegando a la destrucción de la fibra muscular y una franca debilidad que puede impedir la marcha o sostener un vaso con sus manos. En tal circunstancia se requiere de atención urgente para restituir el nivel de potasio en sangre y evitar otras complicaciones mayores, que pueden hasta poner en peligro la vida. Signo número 8. Cambios de conducta. La deficiencia de potasio está vinculada a cambios de humor y del comportamiento. Si bien es un síntoma muy inespecífico y es compartido con otros muchos problemas de salud, debe ser tomado en cuenta sobre todo si se acompaña de algún signo de los potasios mencionados en este video. Un estudio científico reveló que el 22% de pacientes que tienen trastornos mentales presentaban algún tipo de disminución de potasio en sangre. Sin embargo, no se ha determinado exactamente cómo el potasio puede desencadenar este tipo de cambios de humor. Causas de potasio bajo. Como ya hemos dicho, la severidad de los signos y síntomas de potasio bajo tienden a ser proporcional al grado y la duración de la reducción del potasio en suero. Los síntomas generalmente no se presentan hasta que el potasio cérico está por debajo de 3 miliequivalentes por litro. La rapidez de esa disminución también influye en las manifestaciones clínicas. Por suerte, los niveles de potasio se restablecen en poco tiempo en la mayoría de los casos, cuando se detecta la causa y se revierte el proceso patológico. Rara vez el potasio bajo en sangre se debe solamente a una mala ingesta dietética y por general está íntimamente relacionado a algún problema de salud o a la ingesta de algún medicamento. Algunos problemas gastrointestinales y renales son los que con más frecuencia provocan niveles bajos de potasio, básicamente por un aumento en la pérdida o eliminación. La pérdida de potasio del tracto gastrointestinal puede ser causada por vómitos, diarrea, uso frecuente de laxantes, también algunos tipos de lesiones llamados adenomas vellosos de colon y personas que se han sometido a algunos tipos de cirugías de intestino delgado o colon. Las causas de la pérdida de potasio en el riñón son principalmente por el uso de medicamentos diuréticos, que se usan comúnmente para la hipertensión arterial, cardiopatías y para evitar la retención de líquidos. Entre los diuréticos más usados está la hidroclorotiazida y la furosemida. Entre otras causas tenemos los niveles elevados de hormonas como el cortisol, ya sea por medicamentos como la prednisona o bien por enfermedades de las glándulas suprarrenales o síndrome de Cushing. Niveles bajos de magnesio en el cuerpo. También se presentan como consecuencia del uso otros medicamentos. Antibióticos aminoglucócidos, tales como gentamicina, otobramicina y antimicóticos como anfotericina B, ejercicio físico excesivo o actividad que provoca gran sudoración. ¿Cómo subir el potasio? Hay varias medidas que pueden ayudar a mantener el potasio dentro de límites normales. Número 1. Ingerir bebidas con electrolitos. Esto es particularmente útil para los atletas o deportistas, sean profesionales o aficionados, que luego de un periodo de actividad física o entrenamiento, pueden ayudar a reponer los electrolitos perdidos. Entre ellos, el potasio. Las bebidas con electrolitos comerciales usualmente tienen un alto contenido de potasio y suelen ser suficientes para reponer las pérdidas por sudoración luego de un entrenamiento. Sin embargo, puedes recurrir a medidas más naturales, como los jugos de frutas cítricas, que suelen contener abundante potasio. Son alternativas frescas, saludables y sin ningún elemento o aditivo químico. De hecho, un vaso de jugo de naranja aporta casi 400 miligramos de potasio. Lo mismo que un vaso de 12 onzas de leche puede aportar unos 350 miligramos. A diferencia de las bebidas energéticas que aportan alrededor de 45 miligramos por las mismas 12 onzas, la diferencia radica en el resto de los componentes que se agregan a la bebida energética. Número 2. Suplementos nutricionales. Cuando existe algún problema médico que condicione niveles bajos de potasio, probablemente tu médico deba iniciar algún tipo de medicamento o suplemento de potasio, que conjuntamente con una dieta a base de alimentos ricos en potasio, puede mantener los niveles normales de este electrolito en forma constante. Los suplementos nutricionales y medicamentos o sales de potasio disponibles deben ser consumidos bajo estricta indicación médica, ya que es tan malo los niveles bajos como los altos del potasio. Por suerte, el mayor de los problemas asociados a potasio bajo pueden ser regulados con la dieta. Número 3. Dieta. La dieta es fundamental para mantener los niveles de potasio. Incorporar alimentos ricos en potasio en tu dieta es una opción inteligente y saludable. La mayor parte de las comidas en la actualidad, sobre todo las comidas preempacadas, procesadas y las llamadas comidas rápidas, son ricas en sodio, pero pobres en potasio. Por ello, debemos incorporar de forma consistente aquellos alimentos que puedan proporcionar los electrolitos en forma más balanceada y evitar caer en alguna deficiencia o en su defecto. Tengamos una fuente constante de reposición de estos elementos en caso de actividad física o algún cuadro de diarrea eventual, sin que esto signifique un riesgo para el mantenimiento del equilibrio de los minerales, tan necesarios para las funciones vitales de tu organismo. Bananas o plátanos. Un plátano mediano contiene aproximadamente 422 miligramos de potasio, es decir, casi el 10% de la ingesta diaria recomendada. Aunque existen otros alimentos con cantidades más altas de potasio, suele ser una opción económica y práctica para ayudar a regular el potasio en el cuerpo. Además, no se necesita ningún tipo de preparación, podemos llevarlos a cualquier parte y son deliciosos. ¿Cómo puedes obtener más potasio? El potasio se encuentra en muchos alimentos, incluidos vegetales, frutas y productos lácteos. Alimentos ricos en potasio. Espinacas crudas. Media taza. Equivalente a 125 miligramos proporciona 88 miligramos de potasio. Batata hervida sin piel. Unos 75 gramos proporcionan 175 miligramos de potasio. 75 miligramos de yogur natural sin grasa proporcionan unos 260 miligramos de potasio. Media taza de brócoli. Aporta unos 147 miligramos de potasio. Melón. Media taza equivalente a 125 miligramos. Aporta 215 miligramos de potasio. Tomate fresco. La unidad de tamaño mediano te aporta 290 miligramos de potasio. Una taza de leche descremada contiene unos 350 a 460 miligramos de potasio. Mantener los niveles de potasio en sangre es muy fácil y solo debemos incorporar algunos alimentos que nos aportan las necesidades diarias sin mucho esfuerzo. Sin embargo, existen condiciones donde la pérdida de potasio, bien sea por sudoración, vías digestivas o por el riñón, exceden la cantidad que ingresa por los alimentos y aparecen signos y síntomas que deben servir de alarma para consultar al médico y restablecer el equilibrio rápidamente. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video. Y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan los 8 signos de potasio bajo y cómo curarlo. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.